Buenos días, mi guante. Les saludamos desde Silver Spring, Maryland, en el Hotel Double Tree, desde donde se realizan las votaciones para nuestra querida Guatemala. Y nos encontramos con Luqui Morales, coordinadora del Centro de Votaciones en Silver Spring, Maryland. Licenciada Morales, ¿qué es lo que usted ve de positivo en las votaciones en el extranjero para los guatemaltecos? Pues nosotros vemos la de positivo, que las personas tienen el interés de aportar con su voto o hacer la diferencia. Pidieron ser escuchados y en esta ocasión pues ya se les entrevistó a la segunda elección en el extranjero, que es la segunda elección del 2019 y les pedimos a todos los exportadores que se acerquen, a que puedan venir a votar a ejercer su derecho y que puedan marcar la diferencia desde el extranjero. Muchas gracias. También nos encontramos con Vinicio Guerra, el exdirector de operaciones de mi superestación en Maryland, de igual forma voluntario en una de las mesas y votante. Vinicio, ¿cree usted que votar en Estados Unidos hace la diferencia en Guatemala? Definitivamente hace la diferencia y siempre soy de aquellas personas que digo que su voto cuenta y estoy totalmente de acuerdo con lo que me acaba de preguntar. ¿Quiere enviar usted algún mensaje a la población? Claro que sí, si todavía están a tiempo para salir a votar, no se queden en casa, busquen su mesa receptora de votos o antes posible porque su voz cuenta. Muchas gracias, Vinicio. Reportó para TN Digital y la Televisión Nacional desde Estados Unidos, Ana Elisa Dávila.